Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el 4, nuestro querido 4. ¿4 de qué? 4 de copas. Y es que se encuentra en esta ventanada aquí, en una casa destruida al lado del cementerio. Dicho esto, lo de siempre, decir que si comentas me1 te pasaré una invitación a un Discord Gaming. Pasa buen día y chao chao.